La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria evaluó con la más alta categoría a la carrera de especialización en docencia universitaria dictada en la Escuela para la Innovación Educativa. Tras una reunión realizada en el Rectorado de la UNCE, autoridades universitarias y equipo técnico de la escuela dialogaron sobre este logro alcanzado como parte de la gestión institucional. Coneau ha notificado a la Escuela para la Innovación Educativa de la acreditación por seis años y sin observaciones de nuestra especialización en docencia universitaria. Un día de alegría en la Escuela para la Innovación Educativa no sólo porque nos han notificado de esta acreditación sino que además nos informan que hemos obtenido la máxima categoría posible dentro de los posgrados obteniendo la categoría A, convirtiéndonos en la primera especialización de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en obtener esta categoría. En este caso al obtener una categoría A quiere decir que ha alcanzado los estándares con excelencia y esos estándares están relacionados con la gestión institucional de la carrera, con la inserción de la misma, con el cuerpo docente, el equipamiento, infraestructura y recursos financieros, también con la investigación y la transferencia que se hace de manera tal que todos estos criterios han sido alcanzados en su máximo nivel. En presencia de autoridades e integrantes de la comunidad universitaria, la diputada nacional por Santiago del Estero, doctora María Luisa Montoto, hizo entrega de una resolución de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se expresa el beneplácito por la graduación de las primeras médicas y médicos de la UNCE. Que soy profundamente enamorada de mi provincia, que he llevado el mensaje permanente de lo que significa ser madre de ciudades, para que nosotros seamos también semilla de esperanza, porque la educación es el futuro y a través de la salud, seguramente porque la salud tiene mucho que ver con lo social, cuando nosotros vemos que a las personas les tenemos que dar una mejor calidad de vida. El hecho de que nosotros, como provincia, tengamos hoy a nuestros propios médicos, es darle a nuestra provincia la posibilidad. Muchísimos, muchísimos santiagueños que tienen ese anhelo en la vida. A través de esta resolución, la Cámara de Diputados le diera el reconocimiento de que aquello que se prometió, la provincia lo cumplió, lo cumplió con creces y con objetivos claro que son nuestros primeros egresados. No es cosa menor que los primeros cinco egresados sean todos del interior de la provincia. Creo que es uno de los principales objetivos es que la universidad llegue a todo el territorio santiagueño y le brinde igualdad de oportunidades a todos los santiagueños. Con todo lo que hace nuestra facultad, que creo que hemos recibido una gran formación, siempre nos han dado todo el material que necesitábamos y aparte de eso también nos han inculcado muchos valores. Sabemos que contamos con el apoyo de la facultad. Siempre que uno quiera seguir perfeccionándose, ellos están dispuestos a darnos una mano y eso es algo que siempre lo vamos a tener en claro y siempre los vamos a agradecer. Agradecer también, como decía mi compañera, a la facultad, agradecer a la universidad porque creo que para los que somos del interior es muy difícil en sí ya venir a estudiar de Santiago del Estero y obviamente que para ir a estudiar a otra provincia a veces es imposible. Así que solamente eso, palabras de agradecimiento para los que hicieron posible todo esto y muchas gracias. Desde lo simbólico, representa para toda nuestra provincia uno de los hitos en la historia, particularmente de la universidad, pero también de toda la sociedad de Santiago del Estero. Con aquel primer proyecto que se presentó promoviendo la creación de la carrera de medicina en Santiago y hoy con esta declaración de Beneplácito, cierra una primera etapa a donde la creación y los egresados representan el éxito de esta gestión a través de la Facultad de Ciencias Médicas. En las instalaciones del Nodo Tecnológico, autoridades de nuestra universidad participaron de la presentación de la propuesta metodológica para el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero. A través de dicha iniciativa, se perseguirá el trabajo conjunto entre el gobierno provincial, el sector privado, integrantes de la comunidad científica, profesionales, extensionistas, entre otras entidades del medio local y así llevar adelante una agenda para la acción al 2030.